Estas son las mejores cuatro. Realizarán reinauguración del Mercado Central en Tuxepé. Doroteo Pérez, integrante del Comité de la Obra del Mercado Central, indicó que se tiene conocimiento de reinaugurar el Mercado Central en el transcurso de esta semana, debido a que ya está en un 98% la obra terminada. Finalmente, reiteró que esta renovación es de gran importancia debido a que después de 39 años de su apertura, es la primera renovación que tiene el Mercado Central de nuestro municipio. Por otro lado, invita a Irineo Molina a celebración de músicos. En marco de la inauguración del Auditorio al Aire Libre, Cerro del Sol, el diputado federal Irineo Molina invitó a la celebración del Día del Músico, la cual se llevará a cabo el 22 de noviembre. Dicho auditorio se encuentra en el municipio de San José, Chiltepec, y se aperturó con la participación de la Orquesta Primavera. Esta información apoyará Ayuntamiento en reparación de Puente Colgante, Alberto López Moreno, agente municipal de San Bartolo, informó que ya ha habido acuerdos y diálogos con las autoridades de Tuxepéc en torno a las condiciones en las que se encuentra el Puente Colgante que comunica a dicha comunidad con Tuxepéc, luego de ser perjudicado tras las lluvias del mes pasado. Y para finalizar, realiza una tradicional farolada técnica 2 en Tuxepéc. Alejandro Velasco Vázquez, maestro de artes en la técnica 2, comentó que la farolada que año con año la Escuela Técnica Industrial Nº 2 realiza en vísperas de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre, la más famosa farolada con los alumnos de primer año que elaboran sus faroles para dar a conocer sus trabajos. Con información de Paola Sosa, José Ángel Juárez y Víctor Leandro, reportó para URP Noticias, Salvador Hernández.